y pues bien banda si creen que eso es todo también trae aquí una aplicación para cambiar los colores escogimos el rojo por ejemplo bien banda acabamos de hacer algo bien loco hicimos un wild ride sobre una patrulla estuvo intenso la verdad que vale banda pues hoy estamos aquí por la zona industrial así que vamos a salir por las calles vamos a ver qué onda que sale pues por acá hay un montón de lugares muy locos para montar es una zona un poco peligrosa también pero pues vale la pena arriesgarse un poco bienvenidos a la zona industrial perros pues bien banda hay que seguir buscando spots esto está muy divertido han salido algunas fotos muy chidas que van a poder ver en instagram abajo en los comentarios va a quedar el link de instagram para que se metan a mi instagram y aquí al de jorge main para que lo sigan es el camarógrafo oficial de boom riders y pues vamos a buscar no pues bien banda aquí están las vías del tren casi todas estas zonas pues donde eran lugares de carga pues la zona industrial siempre ha sido fábricas muy buenos lugares para montar muy buenos spots bueno al día de hoy no hay tanta seguridad no hay tanta seguridad sepaciu ya ah 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 Y bien, en el video anterior muchos se quejaron de que el semáforo estaba en verde Cuando el taxista me pita encabronado Pero ese semáforo, el primero sí estaba en verde El que no estaba en verde era el que seguía El otro semáforo, ese sí estaba en rojo Entonces yo le dije, llevas mucha prisa cabrón Porque el otro semáforo estaba en rojo Entonces no había como que necesidad de ir tan rápido, ¿sí me entiendes? Es más, ni siquiera había necesidad de que pitara Porque, o sea, ni siquiera me la atravesé Pues yo no iba por media calle Yo iba a salir solo a la esquina Y pues el vato se encabronó y pitó bien fuerte Entonces a mí lo que me molesta a veces Más que quererme agarrar a golpes Es la prepotencia, ¿no? De la gente que trae carro Y te lo quiere aventar a como dé lugar, ¿no? Porque piensan que les estás estorbando Pero pues la calle es de todos, güey De hecho hay líneas para que den prioridad A los ciclistas en todo el centro Entonces eso fue lo que me enojó a mí, ¿no? De que no hay cortesía de parte de los carros Pero sobre todo de parte de los taxistas Que sienten los dueños pues a veces de la calle Y eso fue lo que me encabronó, ¿no? Por eso me vieron muy enojado en aquel video Pero por lo general siempre ando muy tranquilo Muy relajado dándole, entonces Vamos a ver si ¡F**k! Listo banda, ya se acabó la misión, vámonos a casa Pues bien banda, ya estamos instalando la lámpara Lo que les quería hablar acerca de esta lámpara Van a ver todos los efectos que trae de luces Ya viene todo el cableado O sea que ustedes no necesitan nada más para montarla No necesitan procedimientos especiales Ya trae consigo el relay Y todas las cosas que se necesitan, fusibles Y bueno, simplemente ustedes compran la lámpara Y ustedes mismos la pueden instalar Y pues por lo general siempre tarda un par de días en llegar A mí me llegó bastante rápido el envío Entonces, pues ahorita la vamos a instalar Y vamos a ver qué onda Música Música pues listo banda ya quedo montada cheque que tal están los colores así que nos vamos a ir a probarla por ahí a las calles nos vamos a llevar la bmx y vamos a hacer algunos trucos con ella que onda banda pues vamos a seguir buscando más spots por acá de hecho acá se ve muy bien iluminado vamos a ver que onda a ver que sale unos spots perrones ya tenía un buen rato sin salir a grabar de noche la verdad es que si es todo un reto porque pues la seguridad aquí en méxico ya saben que es mínima pues te arriesgas a que te roben la bicicleta no pero igual vamos a darle pues ya instalamos la lámpara cheque nada más la calidad de luz está bastante chingón vean más y bueno tiene otras aplicaciones de colores y ahorita los vamos a ver pero también vamos a hacer algunos trucos aprovechando que tenemos luz nocturna pues aquí conmigo viene el jerry que se quiso rifar el físico porque ya son como que horas son güey a ver como las 12 aquí vamos a hacer un pequeño comercial chequen la hora casi iba a ser la una güey y pero pues no había mejor momento para grabar esto que de madrugada porque pues en la noche hay un poco de más seguridad hay muchos policías y mucha gente mirona y pues bien banda si creen que eso es todo también trae aquí una aplicación para cambiarle los colores ahí escogimos el rojo por ejemplo boom bitch vamos a ponerle verde ahora azul y qué tal un poco de violeta creo que no se ve chingón o la lámpara en blanco está rompe madres oh también lo podemos dejar en colores joder qué tal llevas la fiesta a todos lados con esta lámpara chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse y no olviden darle like. Yo estoy bastante emocionado con esa nueva lámpara que tenemos en el carro porque nos va a servir para un montón de cosas. Además pues para salir a tirar barrio con estilo y toda la cosa, ¿no? Así que suscríbanse, comenten abajo si les gustó el video y nos vemos pronto por acá en el canal de Boom Riders. Boom, bitch. ¿Qué onda, banda? Pues también los quiero invitar a que se metan a la tienda en línea. Tenemos gorras, snapbacks, tenemos playeras bastante cool aquí del canal. Ya saben, el logotipo oficial, Boom Riders Team. Para que sean parte del equipo, entren. Abajo en la descripción va a estar el link de la tienda en línea. Hacemos envíos a todo México por ahora, pero también esperamos hacerlo algún día al resto del mundo, ¿no? Entren a la tienda, cómprense algo chido y apoyen el canal. Boom, bitch.